nos acompaña desde Washington D.C. el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba ante los Estados Unidos gracias a ti el mundo gracias a ustedes por su tiempo y el espacio ante una situación de esta gravedad es necesario denunciar el silencio cómplice del gobierno de los Estados Unidos ataque terrorista a la embajada cubana allí en Guadalajito para que conozcan los que se pintan y se les pintan los récords que se han revisado de las cámaras de seguridad de nuestra embajada reflejan al tirador y a otras personas que emitieron presencia provocativa contra la sede diplomática cubana antes del atentado las imágenes que presentó nuestro canciller nuestro ministro en la conferencia de prensa se ven las imágenes del ataque en sí más imágenes de personas que ese día estuvieron frente a la embajada había algunas personas que nosotros identificamos que son las que usualmente asisten a actividades de contra la embajada actividades públicas de manifestaciones etcétera contra la embajada y llamó la atención con qué rapidez estuvieron digamos cubriendo la noticia hay una cantidad de evidencia que vincula a un grupo de elementos a una iglesia a personas físicas a medios de comunicación o sea estamos diciendo y estamos ofreciéndole y aprovecho su presencia para dirigirme a nombre personal del espacio y del trabajo que hemos hecho a nombre del guerrero de darle toda la evidencia que hemos reunido si la necesita el FBI si la necesita en esta plataforma como Facebook y Youtube donde están albergados estos programas no es un programa es un conjunto de programas que actúan de la misma manera en el mismo espacio de tiempo y en el mismo discurso y está el ambiente en que este hecho se produce o sea esto no es una afirmación festinada hay una relación histórica entre los más graves hechos cometidos contra misiones cubanas en el exterior o sea en Estados Unidos o en otros países y el discurso político de las administraciones estadounidenses contra Cuba como de otros gobiernos contra Cuba y cuando nosotros decimos responsablemente que ese nivel de hostilidad que esa retórica agresiva que es diaria en el caso de Cuba ayuda a que estos hechos se produzcan es porque desde el punto de vista histórico eso se puede fundamentar hay una relación directa entre esos hechos y ese lenguaje de odio y la responsabilidad que nosotros hemos señalado sobre el gobierno de Estados Unidos es que la retórica diaria y no solo retórica porque en el año 2019 tuvimos un año único en cuanto al reforzamiento del bloqueo con medidas específicas cuando en medio de esta pandemia que nuestros expertos y los expertos de estadounidenses y los expertos del mundo deberían tener todo el tiempo y todo el apoyo de las agencias federales para conversar e intercambiar información usted tiene un gobierno que se dedica a continuar con ese lenguaje duro contra Cuba se cuestiona el valor y la esencia de la ayuda que está ofreciendo a Cuba a países de la región a países de otros continentes cuando se dice que la presencia de nuestra brigada en aquellos destinos pero cuando eso se trata de presentar como tráfico humano además de ser algo aberrante ayuda en el lenguaje de odio y estas personas que están cometiendo potencialmente pueden cometer estos tactos se sienten estimulados porque están en un ambiente que es propicio y pueden sentir incluso que tendrían si no el apoyo la tapadera de la agencia federal Trump candidato visita la brigada de 1506 y hace unos compromisos sale y asume que tiene una deuda viene el tema del ataque sólido viene la expulsión por nada de dos diplomáticos jugaron en Washington o en 1 por nada después viene el afingamiento de una nueva clase de propaganda política destinada a sacar a Trump 2020 y vienen los tiros a la bajada y viene Cuba en la lista de países terroristas y viene la satanización de nuestro sistema de salud yo creo que detrás de esto está que ustedes que Cuba se retire de Guaya la culebra camina sin patas la culebra se esconde en la hierba caminando sin patas si quieren más suscríbase a la tarde de ese pueblo los usanos están preocupados la rana están preocupados todos los son manzanas también hay tomate nada para que conozcan los que se pintan y se les pintan lo que me importa sobre todo es motivarlo a usted a buscar horizontes más grande la culebra y la culebra